A ver, en problemas en dos dimensiones tenemos una partícula que se puede mover en el plano X. Entonces, la segunda ley de Newton, en coordenadas cartesianas, es muy sencilla. Si la forma vectorial F es la fuerza neta, se está ejerciendo sobre esa partícula a lo largo de su movimiento, pues entonces tendremos en coordenadas cartesianas X e Y la componente X de la fuerza neta la componente Y de la fuerza igual a la masa por la componente Y de la aceleración. Y en coordenadas cartesianas, la ventaja que tiene uno es que la forma de las aceleraciones es muy sencilla, es inmediata. Es decir, que lo que tenemos... La componente X de la aceleración es simplemente la derivada segunda de la componente X con respecto al tiempo dos veces, uno dice, pero siempre será así, ¿no? Bueno, ya habéis visto que cuando hemos discutido con poner las ejes intrínsecos al movimiento y ahí empezaban a salir las cosas de manera no tan sencilla para la aceleración, nos aparecía lo que es la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial. Bien, pues ahora lo que nuestro objetivo en este momento es una cosa parecida, es dar un paso más allá a lo que hicimos, fijaos en los ejes intrínsecos al movimiento, yo me basaba en que cualquier curva se podía poner como suma de circunferencias, entonces lo que analizaba era el movimiento circular, era lo que hacíamos. Bueno, pues ahora voy a quitar la restricción de tratar con un movimiento circular, puede ser un movimiento general en el plano X, pero tengo un interés, la razón la vamos a ver muy pronto, como aplicación, problemas. Queremos verlo en vez de aplicar la segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares. Lo hago en dos dimensiones, esto tiene un equivalente a tres dimensiones, que serían las coordenadas polares cilíndricas, pero por eso es más fácil trabajar en el plano y luego ampliarlo a tres dimensiones, son el mismo tipo de coordenadas, la tercera coordenada es a lo largo del eje Z, no tiene mayor problema. Vale, pues vamos a ver si logramos entenderlo en el plano X. Entendido el objetivo, es llegar a ver cómo es la expresión de la segunda ley de Newton en coordenadas polares, es decir, R y tita. Vamos a utilizar R y tita, que creo que es lo que utilizo la misma notación en el archivo de matemática, que voy a utilizar con vosotros hoy, más porque como hay que derivar muchas veces, es muy rollo, es muy fácil, pero es bastante rollo. Yo creo que entonces aceleramos el, nunca mejor dicho, el proceso, porque lo que nos va a interesar es la conclusión a lo que vamos a llegar, ese resultado sigue. Entonces vamos a utilizar el ordenador. Se puede hacer a mano perfectamente. Si hay alguien que tenga alguna duda en algún momento, me para y me dice, oye, eso quiero que me lo hagas, lo hacemos más lentamente, y entonces hago la derivada yo. Pero si no es necesario, si lo veis, pues no hay. Entonces es pasar de las coordenadas x e y, naturalmente, a R. Bueno, primero hay que tener claro cuáles son, si yo tengo en el plano x y los ejes coordenados, los ejes, y yo tengo aquí mi partícula, en esa posición, pues entonces, una manera de determinar la posición de esa partícula, aparte de dar las coordenadas x y y, es dar la distancia al origen de coordenadas, cuidado, que ahora R es la distancia al origen de coordenadas, y quita el ángulo que forma el segmento que me une el origen con la posición con respecto al eje x. Podría ser otra dirección del espacio, pero por sistema utilizamos el eje x. ¿Algún problema? No, bien sencillo, ¿no? Es eso. La trayectoria de la partícula, pues podría ser cualquiera, por ejemplo esta. Eso quiere decir que no estamos trabajando con una trayectoria circular, puede ser cualquier trayectoria. Claro, en la trayectoria circular, fijaos, por eso era sencillo, en la trayectoria circular, cuando ponía el origen de coordenadas en el centro de la circunferencia, ¿qué era lo que teníamos? Que R era constante. De hecho, estábamos utilizando coordenadas polares, ¿no? Y lo decía en su momento, eran coordenadas polares, pero únicamente R era constante y Tita era lo que cambiaba en el tiempo. Ahora tenemos que ambas cosas... Tanto R, depende del tiempo. Depende del tiempo. Eso, si sigue una... Imaginaos que fuese un alambre, estuviese forzado a ir por un alambre, entonces naturalmente tendríamos una relación entre R y Tita. Podría buscar. O podríamos buscar cuál es la forma paramétrica de R y de Tita, lo mismo que teníamos de X y de Y hace un momento, como lo veía. Bueno, pero eso lo olvidamos. Bien, y ahora lo que necesitamos es buscar, ya que tenemos que hacer proyecciones, tenemos que buscar la componente en la dirección, ¿qué quiere decir la dirección radial? Pues es dejar constante, es lo mismo que en las componentes X e Y. ¿Qué significa el vector unitario Y? Tú dejas constante... He dicho que es el vector unitario Y. Tú dejas constante la coordenada Y y dejas variar la X. Eso significa que tú te estás moviendo en esta dirección del espacio. Buscas un vector unitario en esa dirección del espacio. Dejas constante fijo Y y haces variar X. Eso te da... Haces variar si haces la derivada de X. ¿De acuerdo? Dejas variar X. Entonces te va a dar esa dirección, lo puedes normalizar, hacer unitario, y te da el vector unitario a lo largo del eje X. Si uno entiende que eso es lo que hace realmente para buscar los vectores unitarios Y y J, pues para buscar los vectores unitarios en las direcciones una asociada a la dirección radial, significa que tú dejas constante tita y haces variar, dejas variar únicamente el parámetro R. Es decir, que te vas a mover en esta dirección para R crecientes hacia afuera. Es decir, que tendrás un vector unitario que tú puedes llamar de esta manera. Cuidado que este vector unitario no es el vector normal a la trayectoria. No es el vector normal a la trayectoria o el vector centrípeto o radial que yo... Cuidado, ¿eh? Que aquí es ya diferente. ¿Está claro? O sea, por ejemplo, en este caso, en esta trayectoria en amarillo que yo he puesto, si esto fuese un tramo, o aproximo a un tramo de circunferencia, el centro probablemente estuviese por aquí, a lo mejor. Eso significa que la dirección normal o radial o centrípeta sería esta dirección, no esta otra dirección. Por lo tanto, esa es una primera cosa que hay que tener clara desde el principio. Si no se tiene clara, va a estar todo mal. ¿Entendido? Bien. Y ha definido un vector unitario en esa dirección. Y ahora, un vector unitario cuando yo hago fijo R y dejo variar tita. Entonces, uno dice, si dejas fijo R, realmente lo que estás trabajando es, claro, en una trayectoria circular, tangente esa, para titas crecientes, ahí es donde uno se da cuenta que aquí es importante el sentido. El sentido es más fácil aquí que en el otro caso, cuando estábamos con los ejes intrínsecos. Aquí no hay ninguna duda. Es, tú dejas fijo R y haces variar tita, titas crecientes. ¿Hacia dónde va esa dirección? Hacia allá. No en el sentido contrario. Fijaos que tita es creciente, antihorario. Por lo tanto, si lo hago unitario, tendría un vector unitario en esa dirección. Son perpendiculares ambos. ¿Cuál es? Bien. Ya lo he definido. ¿Qué desventaja tiene ya directamente frente a los vectores unitarios y J en los ejes cartesianos X e Y? Pues que estos vectores cambian de dirección. Según, si yo estoy en este punto del espacio, tiene esta dirección cada uno de los vectores, pero si yo me encuentro, por ejemplo, en este punto del espacio, imaginaos, o en este, vamos, ya que he dibujado la trayectoria ahí, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos estos dos. Es decir, que giran. Según donde te encuentres en el espacio, los vectores unitarios tienen direcciones diferentes. ¿Está eso claro? Esa es una desventaja, claro, porque J son constantes, mientras que estos no. Estos cambian. Pero bueno, PANAT va a tener una ventaja muy grande. A veréis, dependiendo del problema con el que nos enfrentemos. Pues vamos a bien, si ya tenemos, imaginaos que ya tengo definidos así cualitativamente, luego vamos a ver cómo llego yo cuantitativamente a dar esos vectores unitarios. ¿Qué significa encontrar las componentes de un vector? De un vector, por ejemplo, el vector Q. Yo quiero, si quiero las componentes X e Y, pues simplemente tengo que hacer el producto escalar. Eso me da las componentes. Pues lo mismo aquí. Si yo quiero la componente en la dirección radial, tendré que hacer el producto escalar correspondiente con cada uno de los vectores unitarios que tenemos. Como es en dos dimensiones, solo tenemos dos. ¿Vale? Muy bien. Pues es así de sencillo. ¿Qué es lo que voy a buscar? Como estoy con las leyes de Newton, lo que quiero es llegar a la aceleración, pues entonces primero tendré el vector de posición, la velocidad, la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, la aceleración, la derivada segunda, o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Una vez que tenga esos dos, la velocidad y la aceleración, hago los productos escalares y llegaré a como son las componentes radial y angular, cuidado con lo de angular en la dirección correspondiente del vector unitario ese u sub tita que he llamado yo. ¿Vale? Y ahí uno piensa decir, bueno, o sea, que vas a tener que trabajar con productos escalares. Claro, y uno sabe que con los productos escalares está muy fácil de hacerlos en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser expresar, hallar, UR y U tita y ver cómo son sus componentes cartesianas. UR tendrá una componente y U tita tendrá una componente X y una componente Y. ¿Por qué buscamos eso? Porque necesitamos hacer productos escalares y el producto escalar en coordenadas cartesianas es muy fácil, la coordenada X por la coordenada X más la coordenada Y por la coordenada Y. Por eso vamos a buscar cómo son todavía, cómo son las componentes cartesianas en todo el problema para hacer los productos. Bien, y ver cómo son. Y segundo, hallar la velocidad y la aceleración y sus componentes cartesianas. Sencillo. Sencillo, ¿no? Eso sí que es sencillo. Tercero, realizar los productos escalares. Vamos a ponerlos aquí. Para el caso de V, para la velocidad, tendremos que realizar V por UR V por U tita. Esto me va a dar VR V tita. Cuidado, ¿eh? Esto no es la velocidad angular. Es la componente de la velocidad en la dirección del vector unitario U tita. No es la velocidad angular. Aunque yo diga y diga esa es la componente angular pero no es la velocidad angular. Es la componente en esa dirección asociado a la coordenada angular polar. ¿Vale? No es una velocidad angular. No es la velocidad angular. No es la velocidad angular. No es que ponga la U. No es la velocidad. Cuidado. Y en cuanto a la aceleración pues tendremos diríais me falta la fuerza me falta la fuerza. Bueno, eso depende del problema con el que nos enfrentemos evidentemente. Pero ya uno puede quizás darse cuenta en este momento cuando va a ser si todo esto nos va a dar cierto trabajo a cambio tiene que ser a cambio de algo y a cambio va a ser que va a ser útil en problemas en los cuales las fuerzas pues a lo mejor solo tengan una componente no nula en una de las direcciones del espacio. En particular pues va a ser útil en problemas en los cuales nos encontremos con fuerzas que se llaman se conocen como fuerzas centrales. Es decir que están apuntando hacia el centro que es donde vamos a poner el origen de coordenadas. Pues pensad un momento por ejemplo si el Sol estuviese fijo. Ponemos el origen de coordenadas en el Sol. Entonces queremos ver cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol con esa salvedad de tenerlo fijo del Sol. Pues ahí es la fuerza uno dice ¿cuál es tu partícula? La Tierra. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? La fuerza de atracción la del Sol sobre la Tierra y esa fuerza está siempre actuando hacia el centro. ¿Qué componente va a tener esa fuerza? Únicamente va a tener la componente radial. La componente angular esa va a ser cero siempre. Es decir que va a ser útil cuando nos atracan que aparezcan fuerzas de ese estilo fuerzas de atracción. Eso es como un aviso para decirlo. Ya veréis cómo es útil. Bueno, pues vamos a vamos a hacer todos estos pasos que os he dicho. Para ello pues nos vamos al archivo este y yo creo que si tenéis ordenador alguno abierto que no lo sé casi os lo voy a si me dejáis un momento componentes vamos a dejar y ya os lo descubro y si tenéis y queréis echarle un vistazo ya directamente ahí si no en casa cuando queráis vamos a ver dónde tengo aquí así componentes polares que no lo veo si ya lo tenéis ya lo tenéis ahí o sea que tenemos ya el de componentes intrínsecas y es el que tengo yo aquí componentes polares de la cera movimiento de una partícula muy bien pues vamos a ver cómo son las componentes cartesianas del vector de posición que está expresado como de forma paramétrica en función de R y de tita bien sencillo ¿no? ¿cómo es la componente X? R coseno de tita la componente Y R seno de tita ¿alguna duda? ya tenemos ahí lo definimos y ahora vamos a y ahora vamos a los vectores unitarios U R y U tita en coordenadas cartesiales es decir por ejemplo primero el U R dejo fijo tita y hago variar R pues va a ser la derivada ¿cómo obtengo yo eso? la derivada del vector de posición con respecto a con respecto a R eso me da un vector en esa dirección del espacio fijaos que tengo el vector de posición depende de R y de tita ¿no? hacer la derivada parcial de R con respecto del vector de posición ahí lo denoto como RP con respecto a R tiene que ir en esa dejando tita fijo eso lo hago con la derivada parcial la derivada parcial del vector de posición con respecto a R aquí le añado uno dirá y qué complicado viene aquí bueno yo puedo asumir en mis problemas que R es positivo si no no tendría por qué ser así pero en nuestro caso R siempre va a ser positivo y además tita siempre se va a encontrar entre 0 y 2pi cualquier punto en el espacio está bajo esas condiciones es decir que no excluyo nada vale pues entonces le digo normaliza bueno simplifica le digo normaliza ese vector o sea que hazlo unitario y además y además simplifícalo suponiendo pues tomando en cuenta esas dos suposiciones que R es positivo y que tita está entre 0 y 2pi y voilà lo que sale es que tengo un vector unitario con componentes coseno de tita seno de tita bien sencillo porque el vector unitario en la dirección radial tiene la misma dirección que el vector de posición es decir que es hacer unitario el vector de posición como era su módulo R por lo tanto si divides por R R coseno de tita R seno de tita ya veis que sale complicado así pero realmente es así esto serviría para cualquier sistema de coordenadas que os podáis encontrar de los complicados no bien en tita pues hago lo mismo digo hago la derivada parcial del vector de posición con respecto a tita es decir que dejo constante R lo hago unitario lo normalizo con las suposiciones y que me sale menos seno de tita coseno de tita eso lo podríamos haber puesto ya nosotros directamente pero lo quería hacer con el ordenador ¿vale? por eso o sea hacerlo a mano hasta ahí es muy sencillo la cabeza va más rápido que el escribir en el ordenador pero luego ya es cuando empiezan las cosas a la velocidad la velocidad que dependerá del tiempo ¿no? la posición donde se encuentre que va a ser es la derivada del vector de posición que depende de las coordenadas R y tita que a su vez dependen del tiempo por eso va a ser la derivada con respecto al tiempo del vector de posición ¿lo entendéis? ¿no? eso es la definición ¿no? de velocidad muy bien y eso es lo que me hace aquí el ordenador hace esta derivada las primas aquí son lo que yo escribo en la en la pizarra siempre como puntos las derivadas temporales es decir que tenemos coseno de tita r punto menos r por seno de tita por tita punto eso para la componente x de la velocidad y para la componente y de la velocidad tenemos seno de tita o r punto seno de tita r tita punto coseno de tita ¿alguien quiere que le haga esa primera esa primera derivada a mano en la pizarra o necesita alguien ver como es muy bien la velocidad y ahora ¿dónde tengo la dependencia? aquí esto depende del tiempo depende del tiempo tanto la distancia a la que se encuentra del origen como el ángulo es decir que a la hora de derivar la componente x fijaos que tengo aquí un producto de dos funciones que dependen del tiempo tendré que hacer la derivada del primer término con respecto al tiempo r punto por el segundo bueno alguien diría y y no cambia no ahí es lo bonito que el vector unitario y no cambia en el tiempo entonces tengo la derivada de r con respecto al tiempo por coseno de tita más r por la derivada de coseno de tita con respecto al tiempo que es regla de la cadena tendré menos por la derivada de tita con respecto al tiempo todo ello por el vector unitario más ahora lo mismo para la componente i r punto seno de tita más r tita punto coseno de tita todo ello por el vector unitario j ¿entendido ahora? ¿entendido ahora? bueno y eso es lo que ha hecho aquí la máquina la velocidad es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo tanto r ya habéis visto como aquí le tengo que decir que r y tita dependen del tiempo para que él aplique la regla de la cadena y me salen las expresiones con la salvedad esa de que las primas son puntos en lo que he escrito yo vale lo pongo aquí un poco más bonito que aparezca no forma tradicional como lo escribiría uno a mano como lo he escrito yo a mano y lo tenéis ahí componente x y componente y forma de columna la x y la y ¿qué tenemos que hacer ahora para ver las componentes polares de la velocidad? hacer los productos escalares bueno ahí hago primero la aceleración entonces ahora tenemos la aceleración la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces que va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es decir que tengo que cogerme toda esta expresión meterla aquí y derivar pero ¿dónde tengo el tiempo? tengo el tiempo aquí 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 y aquí 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 en dos sitios aquí en tres es decir que ahora tengo otra vez para el primer término tendría que cogerme ¿cuál va a ser la derivada de r punto con respecto al tiempo? r punto punto por coseno de tita más r punto por la derivada de coseno de tita con respecto al tiempo que será menos seno de tita por tita punto como veis se va claro se van haciendo las expresiones más grandes ¿tiene alguna dificultad derivar esto? ninguna está chupado pero que es lioso o que lleva tiempo pues todo el mundo lo ve ¿no? y es el tiempo que me voy a ahorrar yo aquí con el ordenador ya en este paso uno dice ya el ordenador va más rápido que tú y seguro que no mete la pata con los signos y ahí lo tenemos todas estas expresiones ya agrupadas en forma es que no puedo es que no puedo subirlo más en la pantalla tengo ahí para la componente x de la aceleración r punto punto coseno de tita menos 2 r punto tita punto seno de tita menos r tita dos punto seno de tita más r tita punto al cuadrado todo ello menos coseno de tita y una cosa pues tenéis el archivo o sea que no necesitáis copiarlo si lo estáis copiando seguro que os equivocáis en algún signo probablemente o senos por cosenos o tenéis ahí os lo acabo de dejar o sea que mirad diría yo vamos para hacer lo que queráis ahora ¿cómo hallo? tengo la velocidad y la aceleración ¿cómo hallo los componentes? pues naturalmente proyectando es decir haciendo los productos escalares ya tengo todos los vectores sus componentes cartesianas velocidad hago producto escalar esto es lo importante el producto escalar de la velocidad por el vector unitario en la dirección radial eso es lo que está haciendo dot es el producto escalar un vector velocidad el otro vector llega hasta aquí ¿de acuerdo? el producto escalar le pido que me lo simplifique teniendo en cuenta las mismas suposiciones que antes que R es positivo es que si no lo puede lo toma como número complejo en general y las expresiones que salen si alguno dice salen diferentes o sea salen más complicadas no salen tan sencillas entonces tenemos para R mayor que 0 y Tita que sea real y T que sea también porque T también es real o sea que aquí le estoy diciendo R es real y positivo es todavía más fijaos le estoy diciendo R es real y positivo Tita que depende del tiempo es real y el tiempo también es un número real bueno igual haciendo todas esas suposiciones que nos sale una cosa bien sencillita que la componente radial de la velocidad es R punto vamos a ir haciéndonos aquí un un esquema de los resultados V R punto bien sencillo que tenemos para la componente en la dirección asociada a utita angular pues tenemos R tita punto hay uno dice anda pues esto es lo que obteníamos este término R tita punto es lo que obteníamos cuando teníamos una trayectoria claro es que esto el caso circular es un caso particular de lo que estamos este es el caso general en el movimiento circular cuando poníamos el origen en el centro de la circunferencia R punto era cero ¿no? muy bien ningún problema y lo que teníamos R para la componente para la para la velocidad para el módulo de la velocidad R era R pita punto cuidado entonces aquí cuidado aquí V el módulo de la velocidad que va a ser tendremos raíz cuadrada R punto al cuadrado más R cuadrado tita punto al cuadrado raíz cuadrada ese es el módulo de la velocidad ¿vale? muy bien bueno ese sería fácil todavía hermano no es nada difícil el que da guerra es la aceleración fijaos fijaos que la expresión de la aceleración que visteis antes era larga ¿no? el hacer el producto escalar son muchos términos pero se van agrupando porque nos aparecen senos cuadrados cosenos cuadrados seno coseno con diferentes signos que se van anulando y lo que ocurre es que precisamente que al anularse la componente radial de la aceleración fijaos producto escalar producto escalar de la aceleración por el vector unitario en la dirección radial me da r punto a punto menos r tita punto al cuadrado uno piensa anda en el caso de la circunferencia claro teníamos eso teníamos eso cuando r era constante r punto a punto era cero es decir que lo único que teníamos era menos r tita punto al cuadrado la aceleración centrípeta y ahora que tenemos para la dirección en el caso radial es fácil uno se da cuenta dice ah bueno tengo que corregir ese término que tenía de la aceleración centrípeta permitiendo también las variaciones en r pues le sumas r punto a punto o sea que tiene su lógica ese es fácil acordarse de acuerdo es como en el movimiento lineal rectilíneo como es la aceleración x punto a punto pues aquí es como se está alejando del cuerpo con que aceleración r punto a punto si siguiese una recta y aparte de eso lo corriges fijaos es como una combinación de un movimiento rectilíneo y un movimiento circular si uno lo piensa entonces dice la aceleración correspondiente al rectilíneo sería r punto a punto al circular menos r quita punto al cuadrado ya tienes los dos términos los sumas y ahí lo tienes una combinación de ambos por desgracia el otro en el caso angular no es tan sencillo hay un término que si sale de cabeza pero el otro no es no es intuitivo aquí lo tenéis el caso aquí tengo el producto escalar de la aceleración con el vector unitario angular y lo que me sale es r tita dos puntos voy a ponerlo yo en ese orden r tita dos puntos que es el que nos esperábamos eso nos salía también en el movimiento circular pero ahora está corregido nos aparece otro término que es dos r punto tita punto y esto es tanto cuidado que no se os olvide la velocidad es importante a veces se me olvida o no incido tanto pero es igual de importante en los problemas pero la aceleración claro como uno está pensando ya en la segunda ley de newton está pensando en la aceleración entonces está pensando en estos dos términos pero alguna vez tendremos que tener en cuenta cómo es la velocidad entonces habrá que acordarse de eso bueno este término nos encontraremos en los problemas que necesitemos con fuerzas centrales por ejemplo que lo hagamos de esta manera pues lo tendremos que volver a ver pero además lo veremos cuando veamos sistemas de referencia giratorios en sistemas de referencia no inerciales y ya veréis como este término pues lo que nos va a dar es lo que se conoce como el término de Coriolis fijaos que este término por llamarlo de alguna manera es centrípeto ya veréis como tanto uno como el otro pues nos van a dar fijaos que yo al pasarlo a la izquierda de la igualdad en la segunda ley de Newton lo de centripeto pasa a ser centrífugo el término de Coriolis ahí lo he dicho también cambia de signo lo que nos va a dar precisamente es cómo son lo que tenemos que añadir a las fuerzas reales para poder aplicar la segunda ley de Newton en sistemas de referencia en los cuales la segunda ley de Newton no es válida habrá que añadir una cosa que se conoce como fuerza centrífuga y otra que se conoce como fuerza de Coriolis multiplicado por la masa eso son las dos o sea que su origen ya lo dejo aquí caer sin más intención para que os vaya sonando hombre lo de la fuerza de la centrifuga suena bien pues ya tenemos lo necesario por ejemplo para poder plantear yo creo que lo mejor es un problema un ejemplo eso es yo creo que lo más y una advertencia antes de un ejemplo pasar esto por ejemplo a otros sistemas de coordenadas por ejemplo a coordenadas polares esféricas si uno entiende el sistema como lo ha hecho paso a paso entonces no tiene ninguna dificultad ¿me entendéis? es simplemente ver bueno en vez de trabajar en dos dimensiones en tres dimensiones pero el sistema es el mismo yo os dejaré ahí un archivo cuando tratemos un problema que precisamente necesite coordenadas polares esféricas pues entonces necesitaremos también como son las componentes para esas coordenadas pero la forma de llegar a ellas es lo mismo nosotros eh es lo mismo que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho